Hoy, el video Núñez y ahora, el serie, Rafa y Matías Sí, ¿dónde está la niña que yo siempre enamoraba? ¿Dónde está? Hace mucho tiempo que no le veo su cara, ¿qué pasará? Me han dicho que ahora está enamorada, que está feliz Y yo no lo creo, pues el primer beso ella me lo vio a mí Me dicen que ahora no sale de casa, que está tranquila, no sé lo que pasa Me siento tan triste, me muerdo los labios, yo creo que mi niña se ha enamorado Si no vuelvo a hablar con ella, no comer, voy a volver Si no le veo su cara, yo no sé qué voy a hacer Si no vuelvo a hablar con ella, no comer, voy a volver Si no le veo su cara, yo no sé qué voy a hacer Ay Dios, ay Dios ¿Dónde está la niña que robó mi corazón? La que me tiraba de sus espaldas, el profesor No puedo creer que otro le esté dando su amor Si aquella vez me juró que era mío, su corazón Yo fui un poco de su primer beso Su primer amor, no creo que yo he olvidado eso Dios, pero yo te pido que a donde viese Yo pueda llegar y volver a verla otra vez Si me siento tan triste cuando pienso en ella Pues quiero llorar Es que yo no creo cuando alguien me dice que olvido todo, todo Y que el protagonista de su película no era yo, era ese tonto Mientras yo actuaba, ella me miraba, me lo robaba todo Me dicen que ahora no sale de casa Que está tranquila, no sé lo que pasa Me siento tan triste, me muerdo los labios Yo creo que mi niña se ha enamorado Si no vuelvo a hablar con ella, no comer, voy a volver Si no le veo su cara, yo no sé qué voy a hacer Si no vuelvo a hablar con ella, no comer, voy a volver Si no le veo su cara, yo no sé Me dicen que ahora no sale de casa Que está tranquila, no sé lo que pasa Me siento tan triste, me muerdo los labios Yo creo que mi niña se ha enamorado Si no vuelvo a hablar con ella, no comer, voy a volver Si no le veo su cara, yo no sé qué voy a hacer Si no vuelvo a hablar con ella, no comer, voy a volver Si no le veo su cara, yo no sé qué voy a hacer Ay Dios, ay Dios Ay Dios, ay Dios Ay Dios, ay Dios